Son 3.031 los casos confirmados en Argentina. Se han incluido 90 casos confirmados en la fecha de ayer, incluyen estos casos 11 casos en nuestras Islas Malvinas. Las personas fallecidas a la fecha son 145, se han sumado 9 casos en las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad del 4,8%. Las excepciones son de salidas laborales, las personas que tienen exceptuada la salida por su actividad, es para destinarse a su actividad laboral y retornar. Las excepciones para recreación o actividad social no están disponibles, no han sido habilitadas y siguen, por supuesto, suspendidas todas las actividades no esenciales. Y el motivo por el cual nosotros necesitamos reforzar este concepto es porque Argentina está generando respuestas locales para situaciones puntuales dentro del hemisferio sur y con dos situaciones que nos diferencian muchísimo de la experiencia de los países del hemisferio norte. Nosotros estamos en un momento del año donde tenemos por delante las temperaturas más frías, la circulación de los virus respiratorios, y eso hace que nuestra estrategia de administración del aislamiento social preventivo obligatorio tenga que tener en cuenta este factor.